A la culada de atrás... Un tiburón, un tiburón... Quieto, hermano, está en petido, ¿verdad? ¡Pedá, muro, agárame, agárame la cámara, agárame la cámara, filmamos! ¡Hasta la mierda! Hay una cosa ahí, hermano, para ahí, para que lo llames... Si, está filmando, da pena, duérgame. ¡Mira, mira, loco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 loco, piénsalo, guita! ¡Están filmando, da? Sí, sí, sí! ¡Tengo el máximo! Ya no tiene más acercamiento. ¿La cortó?